¿Qué vas a hacer ahorita? Ahorita lo están separando A los cuyesitos que acaban de nacer ¿Cuántos cuyes? Tres, cuatro, cinco cuyes han nacido Cinco Seis cuyes han nacido Ah no, cinco hay ahí Cinco cuyes Acaban de nacer Están mojaditos todavía los cuyes Oigan a ver, se cayó, se cayó ¿Qué fue, hermano? Se cayó Se cayó, se cayó ¿Cuántos? Se cayó Hay que tener arte, ¿ah? Miren si cuyes han nacido A la fría, ¿no?